La Luz Siempre tenemos tal que has conocido Con músicas que muchas son iguales vestido Empiezo a acercarme en paz Un poco más atrevido El sol se desvide y la noche te abraza La luna de celos se asoma en la casa Algo sabe como si ya no existieran después Por si no te vuelvo a ver Por si acaso ya no vuelves Voy a darte besos hasta que mis labios se descasten Por si no te vuelvo a ver Por si acaso ya no vuelves Voy a darte besos hasta que mis labios se desvide Sin verte Estar conmigo las horas no pasan Eres tan perfecta que tú me comparas Me enamoraste con tu mirada Y tú sé que te gusta y que has conocido Músicas con muchas son iguales vestido Y aquí van a perder Gracias. Gracias.